Hola a todos, pues quería mostrarles, mire cómo se ponen en plena primavera aquí en Canadá los árboles de pera, mire cómo están están bien florecidos ya están muy bonitos ya tienen las flores bien marcadas ya esto dura más o menos una semana, dos semanas así ya se cae toda la flor y bueno ya queda lo que es la parte de la fruta pero mire se ven bonitos estamos en plena primavera aquí en Canadá y ya todo está florecido, parece un jardín